La radio, la televisión, ¿qué pasó con el caso del general Sinfuegos? Solicitamos información a la fiscalía y nos mandaron todo el expediente, todo, que está en el internet. Uno de los fiscales menciona que de hecho no se envió todo. Ah, pero fue lo que nos mandaron, todo el expediente que existía. Y nos llamó mucho la atención de que estaba fabricado, de que no había pruebas. ¿Cómo lo supieron si no se llevó a cabo un juicio para saber si en efecto eran reales esas incidencias? Ah, ¿cómo no? Fue una investigación de cinco años en Estados Unidos y aquí en dos meses se determinó No, pero es que desde que llega un funcionario de alto nivel es muy probable que abran un expediente las agencias en Estados Unidos, sea la CIA, ¿cómo se llama la del narcotráfico? La DEA, porque es una manera de control y de sometimiento. Es que pudieron usar eso como venganza. Yo tengo una hipótesis de que en el tiempo de Calderón se metieron, todos se metieron, se metieron al país. Se metió la DEA, se metió la CIA como si fuese su casa, se metieron hasta la cocina. No se respetaba la soberanía de México. Y no sólo eso, se metieron, se metieron a dominar la Secretaría de Marina, que era una secretaría antes de Calderón, dedicada a cuidar a cuidar los puertos, las costas a otras actividades y de repente la convirtieron en una secretaría, cuyo propósito principal fue el actuar como un cuerpo de élite para enfrentar el narcotráfico, dirigido desde Estados Unidos. Yo tengo la hipótesis de que quisieron hacer lo mismo con el Ejército y no pudieron, porque el Ejército tiene otra trayectoria. No olvidemos que el Ejército surgió con la Revolución, que es un ejército nacionalista. Y como no pudieron, pues entonces se quedaron inconformes. Y tengo prueba de que el embajador que había en ese entonces, cuando Calderón declaró, el embajador a Estados Unidos en México, de que para ellos no era confiable el Ejército, que era confiable la Marina. Yo le contesté, en ese entonces era yo opositor, públicamente, le dije que no se metiera en asuntos que sólo debían importarnos a nosotros, que era una violación a nuestra soberanía. Entonces, cuando se da el caso del general Sinfuegos, pedí la información. Le agradezco al expresidente.